Vamos a seguir con el IPD, vamos aquí, reconoció la delegación peruana que participó de los Juegos Sudamericanos y que se llevó 13 preseas, hoy estamos que nos trabamos, 13 preseas doradas, vamos. Arrasaron con las medallas, la delegación peruana que participó en los Juegos Sudamericanos de Playa en Argentina, quedó en segunda posición en el medallero general, siendo únicamente superados por el país anfitrión. Un país que consigue logros polideportivos, que podemos romper récords históricos, solamente para tener en cuenta en este campeonato de playa hemos conseguido 13 medallas de oro, en los tres campeonatos anteriores sumados, sumamos 8, entonces el Perú viene avanzando, la política deportiva del Perú previo a los Panamericanos está dando resultados. Días intensos de competencia que vivieron nuestros deportistas, gran parte de los rivales que lograron vencer volverán a enfrentarlos en los Juegos Panamericanos. Muy buena la competencia, de hecho, harto nivel, han mejorado mucho países como Ecuador o Argentina y bueno, Brasil siempre viene como potencia en este deporte. La competencia estuvo muy buena en condiciones diferentes a lo que estamos nosotros acostumbrados, que es entrenar aquí en el mar, allá a diferencia estuvimos compitiendo en el río Paraná. Estoy muy feliz de haber conseguido este logro, de hecho me da mucho más confianza para mi preparación rumbo a los Juegos Panamericanos, esto era un paso importante y ahora me siento mucho más segura para poder obtener un mejor logro en los Panamericanos. Entre las disciplinas que alcanzaron conseguir medallas destacan el remo, la vela, natación en aguas abiertas y skateboarding. ¡Gracias!